Excelentísimo señor Luis Lacalle Pou, Presidente Constitucional de la República Oriental del Uruguay. Excelencia, hermano y amigo, permítame ante todo felicitarlo a nombre del pueblo de Cuba, a nombre de 10 millones de esclavos que viven dentro de la isla y a 3 millones de cubanos exiliados dispersos por todos los confines del globo, a nombre de 13 millones de cubanos que hace 62 años sufren esta inhumana y bárbara tiranía, quiero señor felicitarlo. Sus palabras enfrentándose al dictador cubano, restregándole y estrujándole en la cara la falta de democracia y libertad que el pueblo cubano padece, han recorrido toda la tierra y han causado pavor y miedo en la dictadura y en los dictadores del mundo y han llenado de esperanza, anhelo y consuelo a los hombres que hoy en el mundo languidecen por falta de democracia. Señor, mi más profundo agradecimiento, mi más entera seguridad de que mientras existan hombres como usted, con esa hidalguía, esa dignidad, esos principios éticos y ese decoro, la causa de la libertad de ningún pueblo ni de ninguna nación oprimida y esclava estará perdida. Gracias por ser la voz y el eco de los cubanos. Gracias por levantar la voz en nombre de 27 millones de venezolanos que sufren, al igual que los cubanos, la misma bárbara y oprobiosa tiranía castrista madurista en la República de Venezuela. Gracias por levantar la voz por el hermano pueblo de Nicaragua, sufrido y sometido al igual que Venezuela y Cuba. Señor, mi respeto y sin palabra. Me duele tener que enviarle este reconocimiento, este eufórico reconocimiento con esta máscara, pero porque hay personas inocentes e indefensas que dependen su vida de esta máscara, no me descubro el rostro. Pero señor, sepa que sus palabras han llenado al pueblo de Cuba de esperanza. Los miles de cubanos que están en el Uruguay se sienten agradecidos y representados por usted. Gracias infinita, señor, por defender a un pueblo que lleva 62 años sumido en la más miserable y despreciable y abusiva tiranía. Señor, estos bárbaros han acabado con Cuba, han destruido el país más rico que había en este continente. Señor, han hecho a Cuba añicos y cenizas por dentro y por fuera. Han matado las esperanzas, los sueños y las ilusiones. Nuestro pueblo no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene donde vivir, no tiene dinero, no tiene libertad, no tiene respeto, no hay legalidad, no tiene amparo jurídico, ni social, ni ético, ni moral. Señor, vivimos atrapados en medio de una banda de asesinos y bárbaros, garroteros que el 11 de julio, como usted vio, le cayeron a golpes a palazos, encarcelaron, asesinaron y derramaron la sangre de miles y miles de cubanos que pacíficamente salieron a las calles a protestar espontáneamente. Cada vez que se levanta una voz, lo acusan de mercenario, de vendido, de vendepatria, de traidor, de personero del imperio yanqui, de persona que por por míseros centavos vende su patria, una patria que no existe solamente en la mente de estos bárbaros tiránicos y crueles. Señor, tres millones de cubanos dispersos por el mundo son más ricos, más exitosos y más prósperos que 10 millones que se quedaron en Cuba. Señor, donde únicos los cubanos no prosperan, donde únicos los cubanos no tienen medicina, pan, ni libertad dentro de la isla. Esa libertad no fue robada hace 62 años por mentiras, por engaños, por los cantos de Sirena de Fidel Castro. Ese militarote del odio y del rencor que llenó la familia cubana de dolor, de sufrimiento, de desgracia, de desolación. Señor, llevamos 62 años esclavizados. Nuestros abuelos fueron engañados y nos dejaron una tiranía y no nos dejaron nada para combatirla, señor. Hemos combatido en una guerra desigual. Miles de cubanos han estado presos por estar en contra de esta tiranía, pero sin amparo jurídico, sin medios económicos, sin armas y sin ningún apoyo internacional, hemos siempre sido derrotados, señor. Excepto su voz y la voz del presidente Flores, del Salvador y de alguno que otro mandatario, el resto de la comunidad internacional ha callado, ha sido cómplice de la tiranía. Y por eso hasta el día de hoy cargamos este oprobioso y miserable yugo. Pero a nombre del pueblo de Cuba, señor, quiero agradecerle de corazón, mire, infinitamente lo que usted hizo. Y no vea como una forma irrespetuosa la familiaridad con la cual le hablo. Es que los cubanos somos así. Nosotros vemos en alguien a un amigo y un hermano sin apenas conocerlo. Solamente con que nos dedique una palabra de cariño y de amor es más que suficiente para que lo hagamos parte de nuestra vida y de nuestra familia. Somos así, señor. Somos un pueblo noble. Tenemos la nobleza del nativo que habitó nuestras tierras, el indio cubano, del campechano conquistador español que vino a Cuba y de los africanos tan alegres y tan vasta su cultura, personas de tanta nobleza y de tanta confianza. Así somos nuestra raza. Por eso le trato así. Yo sé que su dignidad como jefe de estado merece otro trato, pero es que yo no puedo darle otro trato porque lo que usted ha hecho, lo ha hecho como si fuera un cubano más, un hermano más de nosotros, ¿me entiende? Gracias por ser nuestro hermano mayor y defendernos. El pueblo de Cuba nunca olvidará su gesto noble. Somos un pueblo que sabe recordar siempre la mano amiga que se le extiende. Tenemos en el mejor lugar de nuestra historia a los hombres que combatieron en nuestra tierra para liberarnos y dejarnos una república libre. Hoy vivimos una bárbara y oprobiosa tiranía, pero tenemos la esperanza, el consuelo y la seguridad que un día nuestra nación será libre. Ojalá que usted vea en cada cubano que llega al Uruguay un cubano decente, un cubano honrado. Esos hombres que van allí son hombres honrados, que van con sus manos laboriosas a producir para ellos, para ayudar a su familia y para hacer más grande su nación. El cubano es un hombre bueno, es un hombre trabajador, es bravo, es chapalante, es leal, es buen amigo y no traiciona. Gracias, señor, por acoger a nuestros hermanos en su tierra y gracias por levantar nuestra voz frente a este bárbaro. Gracias por terminar, que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si de Cuba es de toda mi gente? Gracias por incluirse en esa gente. Cuba también es de usted y un día cuando tengamos la república libre lo vamos a invitar a que venga y conozca nuestra tierra. Tal vez usted la conozca ya, pero si no lo hace como jefe de estado, lo va a hacer como un cubano más amigo. Y le prometo que si un día tenemos una república libre llevaré una ley al congreso para que se le dé a usted la nacionalidad cubana, porque usted se lo merece. Usted es un cubano más, usted es un hombre digno. Gracias y ojalá que cada vez que salga el sol sobre su tierra y sus cálidos rayos calienten su cuerpo, sepa que en ese rayo cálido va el cálido abrazo del pueblo de Cuba. Señor, que Dios lo bendiga y que tenga una larga vida y lo mejor para usted y para su familia y para su pueblo. En nombre del pueblo de Cuba, gracias infinitas hermanos.